La verdad que muy orgullosa y muy emocionada en conjunto con todo el equipo del Espacio de Relaciones Internacionales, porque como siempre decimos, hemos hecho un poco camino al andar en este tema. Al comienzo éramos muy poquitos, el espacio apenas se podía formalizar, y hemos ido creciendo en los últimos tres o cuatro años muchísimo, tanto en la formalización del Espacio de Relaciones Internacionales, con una estructura definida, con unidades coordinadas por diferentes actores, como también en la cantidad de actividades que venimos desarrollando. En este caso particular, todo el Espacio de Relaciones Internacionales ha estado abocado a recibir a este contingente de estudiantes internacionales, en particular desde la Unidad de Movilidad Estudiantil. Tenemos un grupo muy numeroso, más de 38 estudiantes de diferentes países de América y de Europa también. Para esto también hemos creado un grupo de tutores, que son estudiantes de nuestra universidad que han salido a hacer esta experiencia a otras universidades del exterior, que a su regreso lo que hacemos, les pedimos que se incorporen al grupo de estudiantes internacionales que van a ser tutores de aquellos que vienen, que eligen nuestra universidad para realizar sus estudios en el extranjero. Y siempre es una alegría porque la universidad está en constante crecimiento en todas sus áreas, inclusive en la de movilidad. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos por primera vez un compañero que viene de Bolivia. Habíamos hecho muchísimos contactos, habíamos intentado concretar con Bolivia un intercambio. Y también tenemos por primera vez un estudiante de Italia. En Bolivia curso la carrera de Comercio Internacional y vine aquí a la Universidad Nacional de Villamaría a hacer las carreras de licenciatura en Administración y Economía. Aquí espero conocer a mucha gente. Estoy en la Nacional de Villamaría, por supuesto, y estoy en la carrera de Lengua y Literatura y algunas asignaturas del profesorado de Lengua Inglesa. La verdad es que me llevo muy bien con todos. Acá los argentinos me tratan muy bien, además cuando se dan cuenta que soy tano. Bueno, yo conozco a Argentina por libros que he leído por su crecimiento agroindustrial. Y es por eso que quise venir a ver eso. Llevo estudiando español desde cuando tenía siete años. Y para mí es un honor y es un placer estar acá porque ya me puedo dar cuenta de las otras variedades del español. La primera diferencia es la comida. Es muy diferente. Pero es muy buena también. Es muy rica. Y las personas son muy contentas y muy felices. Me encanta la ciudad. Es muy bonita. La universidad es encantadora, las personas. Todo me gusta acá. Nosotros en nuestro país tenemos un, bueno, sobre todo en Santa Cruz, que es el dicho que la ley de cruceño y la hospitalidad. Y aquí se vive de la misma manera. Desde el momento en que llegué me han recibido de una manera excepcional. Desde los tutores hasta los mismos ciudadanos. Desde el momento en que mostrar de la zona de aquí. Cómo te va en hacer es mira. Paso. Gracias.